salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cuántas veces es normal ir al baño a orinar en la noche recordemos que se estima un promedio cerca de seis o siete veces máximo en el día después que va a dormir una vez despertar por la necesidad de orinar muchas veces cada noche es señal de un problema a pesar de ese número la normalidad depende de cómo se siente la persona según los especialistas esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto al fin de hoy a a a Gracias.